Esto está verdaderamente impresionante. Miren cómo estos palitos colocados de esta forma pueden formar una figura con tan solo aplicarle una gota de agua. ¿Será verdad? Sacamos los cinco palitos que voy a utilizar. Ahora doblamos a la mitad estos cinco palitos. Ya terminamos de armar los palitos. Con la ayuda de una cuchara le vamos a aplicar una gota de agua en el centro de estos palitos. Calculamos y ahí está. Como pueden ver el resultado es lento pero instantáneo. Miren cómo se va formando una figura. Pareciera como si estos palitos fueran mágicos. Este truco casero está muy impresionante. Miren cómo nos enseñan a cortar tecnopor utilizando un encendedor. ¿Será verdad? Utilizamos un clic. Ahora el clic que hemos enderezado lo vamos a introducir de esta forma por una de las rejitas que tiene el encendedor. Lo aseguramos con un poco de cinta y así nos estaría quedando. Lo probamos, calentamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Así lo probamos. Miren. ¡Wow! ¡Qué precisión, ¿no? Este experimento está muy interesante. De esta forma nos enseñan cómo proyectar una imagen de forma casera utilizando un foco y una lupa. ¿Será verdad? Aquí ya tenemos el foco. Aquí tenemos la hoja pegada a la pared donde se va a proyectar la imagen. Y también la calidad de proyección va a depender de la lupa. Hay algunas lupas que proyectan mucho mejor, con mejor calidad. Y si vas a utilizar una lupa grande, el foco requiere estar a más larga distancia. Y si es una lupa chica, el foco requiere estar más cerca de la hoja de donde se va a proyectar la imagen. Ahora sí lo probamos. Y miren, como ustedes pueden ver, así es como se va proyectando la imagen de mi mano, ¿no? Ahí están mis dedos. Y miren, la calidad es bastante buena. Hasta el anillo sale sin ningún problema. Se ve totalmente claro. Esto está muy interesante. Este hombre nos enseña cómo hacer una minibomba casera de agua utilizando tubos de PVC. ¿Será verdad? Aquí tenemos un adaptador mixto. Le colocamos un pedazo de tubo de aproximadamente 8 centímetros. Introducimos la canica. En esta parte le he hecho un agujero y le vamos a colocar este tornillo. Ahora colocamos una unión mixta. Introducimos. Esta parte que tiene rosca va a ir en esta parte. Y en esta parte iría la manguera. Aquí tenemos la minibomba casera de agua. Y para hacerlo funcionar, lo vamos a agitar de esta forma con mucha velocidad. Y como ustedes pueden ver, el agua empieza a fluir con muy buena potencia. Miren, el baile se empieza a llenar muy rápido. Y miren, incluso esta minibomba casera suena muy fuerte. Miren, está absorbiendo el agua con mucha potencia. Este experimento sí que está verdaderamente loco. Miren cómo formó un remolino dentro del vaso. ¿Será verdad? Agregamos medio vaso de agua. Agregamos alcohol a este vaso. Miren, como ustedes pueden ver, qué impresionante, ¿no? Y llegó a observar todo el agua que había en el recipiente. Este experimento sí que está muy loco. Miren cómo el espejo puede intuir lo que hay detrás, incluso estando tapado. ¿Será verdad? En esta parte tenemos el espejo. Ahora sí, lo probamos. Primero colocamos la hoja. Ahora, este frasco lo pegamos a la hoja. Y miren, como ustedes pueden ver, en esta parte se va reflejando, ¿no? Miren, pero la pregunta es cómo. Este hombre inventó una forma de apagar su vela de forma automática, utilizando una cuchara y así evitar un incendio. ¿Será verdad? Doblamos la cuchara a la mitad. Agregamos silicona caliente al alambre. En esta parte de la cuchara también agregamos silicona caliente y pegamos el tornillo. Ya lo tenemos listo y así es como nos ha quedado. Lo probamos. Y esperamos hasta que la vela se consuma hasta este punto. Solo faltaría un poco para que el tornillo caiga. Y ahí está. Logro apagarlo sin ningún problema. Y ahí está. Y ahí está.